Hola, bienvenidos. Estoy muy contenta de que nos acompañen hoy. Hoy iniciamos una nueva serie llamada Acompañado. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar siempre con alguien? Yo creo que todos tenemos diferentes personalidades y algunas personas aman estar en grupos con sus amigos o familia y otras aman la solitud de estar solos, pensativos. Seas introvertido o extrovertido, quiero que sepas que Dios nos creó para estar siempre en comunión con Él. Hoy hablaremos de una mujer moabita con la que Dios estuvo siempre. Su nombre es Ruth. La historia bíblica de hoy inicia con un hombre de Belén de Judá que tuvo que dejar su casa porque había mucha hambre y no tenía para alimentar a sus dos hijos. Se fue a Moab con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión. Se establecieron allí, hicieron su vida y años después Elimelech murió. Noemí quedó sola con sus dos hijos, los cuales después se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con Ruth y otro con una mujer llamada Orfa. Después de 10 años, los dos hijos de Noemí murieron también dejando a sus esposas viudas. Es allí cuando Noemí decide regresar a su pueblo en Belén porque la escasez ya había pasado. Leamos la conversación que tuvo con sus nueras ya en camino a su tierra. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Ruth 1 9 17. Aquí Noemí estaba haciendo lo justo al pedirles a sus nueras que regresaran a sus tierras con sus padres. Orfa regresó a su casa después de llorar mucho, se despidió de Noemí. Pero Ruth no quiso irse, se aferró a Noemí y no solo a ella, sino a su Dios y a sus costumbres. Llegaron a Belén y Ruth se fue a los campos a ver si alguien la dejaba levantar espigas de grano para alimentarse ella y Noemí. Resultó que levantó espigas de un campo que le pertenecía a Bos, pariente de su suegro Limelec. Bos era un hombre bueno y Ruth encontró gracia ante Bos, el cual le permitió levantar grano de su campo y advirtió a los hombres que no la trataran mal y hasta le invitó a comer con él. Trabajó en los campos de Bos durante muchas más cosechas y hasta los comienzos del verano. Bos fue muy bueno con Ruth. Llegó el día en que Noemí le aconsejó a Ruth que le pidiera redención por su familia, ya que era pariente cercano de ellas. Bos se casó con Ruth y Dios los bendijo con un hijo al que nombraron Obed. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David y del linaje de David nació el Mesías. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto? Ruth es un ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida y llevarla en una dirección que él ha predeterminado y vemos que Dios está obrando su plan perfecto en la vida de Ruth así como lo hace con todos sus hijos. Aunque ella venía de un trasfondo pagano en Moab, una vez conoció al Dios de Israel, ella se convirtió en un vivo testimonio de él por la fe. Ruth la Moabita es una de las pocas mujeres que se menciona en la geneología del Señor Jesucristo. Y bueno, Ruth no sabía, pero Dios ya tenía escrita su historia y su propósito. Dios la había escogido desde que nació para estar en la geneología de Jesús. La vida de Ruth fue predestinada por Dios y él estuvo con ella en todo momento, porque Dios siempre está contigo. Ella pasó por pérdidas, por duelo y Dios la consoló. Llegó sin nada a un país extranjero y sin trabajo, pero Dios proveyó. Dios estuvo con ella en cada momento de su vida. Ruth se aferró a Dios y él se encargó de todo lo demás. Esto nos lleva a nuestro versículo para memorizar en Deuteronomio 31 8. No temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Estas palabras fueron escritas antes de que Ruth naciera, pero ella las tomó y creyó en su corazón que Dios siempre iría delante de ella. Hoy te invito a que abraces esta verdad también. Si has creído en Dios y lo has aceptado como el líder de tu vida, Él nunca te abandonará. Nuestro punto clave hoy es Dios está conmigo y esto es verdad. Así como estuvo con Noemí, con Ruth, con David, Él siempre está contigo y estará contigo.